Desde el grupo Sur Poesía Isla de los Poetas inició la vigésimo séptima edición de este evento literario. Lecturas de textos, foros, debates, publicaciones de versos y fotografías que rememoran citas anteriores conforman el contenido de la página que a sólo unas horas de su estreno en Facebook registra ya centenares de seguidores. Dedicada en esta ocasión a los poetas Frank Castell y Alexander Aguilar, la cita pretende no perder sus esencias, mantenerse viva, tocar a las puertas de la gente común y acercarles la magia que habita en las letras. La iniciativa deviene continuidad del mítin poético del Festival de Poesía de La Habana y concluye este 5 de junio. Al Sur surgió en el año de 1989 por iniciativa de un grupo de escritores gramenses radicados en la zona costera del territorio. Luego soltó amarras hasta convertirse en lo que es hoy. Cofradía de poetas, arte y autenticidad, cita imprescindible de la creación literaria cubana con sus lectores. En Gran Maya, Jacqueline Pérez y Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.